Leslie, Leslie y yo, Leslie y yo no para. Ahora resulta que quiere contestarle porque... Pero claro, lo ha hecho en son de gracia y con sentido del humor y riéndose un poco del Chato Hart. Porque el Chato Hart contó que él había sido quien la convenció de dejar el rock y de dejar los trabajos de anfitrionaje y de modelaje que no la llevaban a ninguna parte según él y la convenció de que se uniera al movimiento de la música urbana que él le encabezaba en el Perú en ese momento. Bueno, el único éxito que han tenido sido la canción que ambos hicieron juntos. O sea, se beneficiaron los dos. Pero Leslie, yo, dice, entre otras cosas, le han mandado varias cositas, medias fuertes, lo que le ha contestado Leslie al Chato Hart. Lo que ha dicho Mario Hart, prácticamente se la pega de descubridor. Ah, sí, algo vi. ¿Y qué opinas de eso? ¿Verdaderamente él te dio el consejo, la patadita, la suerte? No entiendo. ¿Y por qué no se descubre a sí mismo? Porque en verdad, yo creo que uno para descubrir a alguien tú tienes que estar arriba, ¿no? Para jamonearte. Pero si tú no eres nadie... ¿Qué le digo, Ferrando? ¿A quién más ha descubierto? El que me dijo que me cambie fue Chiqui y yo estaba terca, ¿sí? Yo estuve mucho tiempo terca con el rock. Mario dijo que le daba bastante pena porque tú sufrías mucho cuando hacías rock. Que no tenías shows, que no tenías presentaciones. Pena da él por otras cosas que no las puedo decir en televisión. Pobrecita Corina. Oh, pobrecita Corina, dice. Entonces, son cositas un poco personales. ¿No? ¿Qué cosa ha querido...? Bueno, lo que ha querido decir es obvio. O sea, no hay que ser tan, ¿no? Tan ilustrado ni tan capcioso como para... Porque ella dice, pena es lo que él da, pobrecita Corina. O sea, si dices eso, es que le estás diciendo... Le estás diciendo eso que usted en su casa está pensando. Poco agraciado en... Poco bendecido, no. No sean mañosas, oye. ¡Qué barbaridad! Pero se vacila la Lely. Ay, ese es un dardo. Ese es un golpe bajo, pues, Lely. ¿Cómo le vas a decir eso al chatojar? Porque una cosa es que la persona sea chata. Otra, ¿qué? ¿No? Claro, una cosa no tiene que ver nada con la otra. Una cosa es la altura, pero otra cosa es lo que ella da a entender, creo, ¿no? O de repente estará refiriéndose a que usa Elevate Shoes. ¡ها, ha, 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 ha!